¿Qué tal? Nos encontramos sobre la prolongación García Salinas aquí en la colonia del Carmenón, costado de la secundaria Pedro Vélez, en donde los propios alumnos, padres de familia y locatarios de la zona refieren que esta zona se encuentra sin luminarias, una situación que genera un riesgo para los habitantes del lugar. Escuchemos el reporte. Muchísimo, porque para empezar yo hablo muy temprano, todo está súper oscuro. Los niños llegan temprano, hay niños que los traen aquí a las seis y media, cuarto para las siete. Y pues no los dejan por lo mismo que está oscuro, entonces se vienen aquí conmigo en cuanto abro. Y sí me afecta porque me da mucho miedo, la inseguridad, todo eso. Y se ve horrible, ¿verdad? Todo en penumbras. Solo la luz de la papelería y dos, tres focos que prenden en la escuela, porque una lámpara está descompuesta, la que da la calle. Los habitantes y comerciantes de la zona consideraron que la presencia de elementos de seguridad, así como de la reparación de las luminarias afectadas, debe ser una prioridad para las autoridades, debido a que ya se han presentado varios robos. Sí, a mí me gustaría que repararan las luminarias porque es imposible estar así, tan oscuras. Y ahora que viene el cambio de horario, imagínate cómo va a estar. Un riesgo. Es un riesgo para niños, para todo el mundo. Recuerde que puede hacer su denuncia a través de las redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión o en la línea telefónica 688-1546. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Gracias. Gracias.